¿Por qué la moda? ¡Para hacerme el chulo! Claro, esto no sé cómo lo voy a hacer si no tengo pistola. Ha venido doble pam. Uy, levanta el nico. Si pierdo, F mis puntos. Es favela, chico. La última vez perdimos favela. Tenemos una racha con favela. ¿Por dónde vienen, tío? Voy a mirar el cams. ¿No? Fútbol, una. Abajo, el fútbol. ¿Habéis visto fútbol de stores? El Jäger está un poco... ¿NAS? ¿Tú más? Está bien, NAS, está ahí. O Zofe, pues igual era fácil. ¡Cubridme, recargo! ¿Esto es un Blitz? Arriba, arriba, arriba. Sinceramente no me creo lo que acabo de pasar. No se muere, bro. Está menos de mitad de vida, ¿vale? Mitad de vida. Quédate, quédate en la escalera, eh, Bull. Lo matas un tiro, eh. Son dos escaleras, ¿vale? Son stairs y ace and Blitz. Chau, chau. 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 Y el otro fútbol. Fútbol. No, no se fue. No. Ya, ya. In pin. 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 Y en el litre. ¿Cómo se dice el litre? ¿Cómo se dice el litre? Inside the... Inside the... The other bomb. Sí, aquí. Bueno. 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 Sí. Buena. 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 En la otra bomba. Cuidado al fondo, amigo al fondo. Tiene zanders, tiene zanders. Qué buen conducta. Qué buena, chico. Es que ves, soy yo. Se te va a negar. Qué raro me ha dado que te mueras, tío. Me has salvado toda la vida viniendo para allá. Te voy a subir. Es fútbol, ¿eh? O sea, fútbol basura. Creo que la Iana está ahí en la basura. ¿Uno muerto? Bueno, ah, ace muerto. Nada más, creo que era el que había. Esa Zofía, escala es amarilla ya, ¿eh? ¡Ah! Digo fútbol todo el rato. Qué buena. ¿Quién era? Iana. Iana. Le he matado asustado, tío. No hay nadie en rojas, ¿eh? Go over the sks, cover. He's inside, inside. Sí, aquí. Tengo que quitar ese. Hay dos aquí. No tener dos, cobra. Both here. Que son esos rojas, ¿no? Sí, ¿no? Uno que va para allá. Y el otro va para ti, Magedania. Y el otro va para ti, Magedania. Aguanta más. Están rojas, a la puerta de rojas. Y el otro... Es un Blitz, ¿eh? Sí, a ver. Es un Blitz. Vale, último Blitz conmigo, ¿vale? ¿Qué coño? Están en las esquinas, ¿no? Me voy a matar, me voy a matar. Hostia puta, chaval. Están en las esquinas, ¿no? Me imagino. Lo miro. Vamos a ver, miradlo. No vaya a ser... Lo miro, lo miro. Qué pena, no haber tenido Claymore, tío. Ah. Está el caí de la brecha. Es que me ha roto el dron. Mira la versión medio, tío. Vale, fue en medio. Es que... Vale. ¿Te va a poner otro? No, para, para, para. Sí, nada. Nada, igual. ¡Eh! Ahora hay que iré para abajo, ¿no? Sí. Hay uno justo aquí abajo. Deja el de fibra. No me queda un dron, este. A mí me queda uno. Voy a dronar. Vale, ¿puedo entrar? Sí, puedo entrar. Eh, márcame la brecha, ¿por qué? Debe estar por ahí, más o menos. Porque cuando lo he oído, como lo tiraba... Rota. De locos. Asigno de tiempo. Hay uno detrás de los muros. Se mete esta... Dame el defuse. Me cago en los Kapkans, tío. El Kapkans en punto en el cuartito este que tiene dos puertas. Bueno. He escuchado un D4, ¿no? Ese D4 nada. Ese D4 era el kite. Vale. Ahora explotó. No. ¿Qué? 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 ¿Qué pasao? A la derecha tiene... Esa es la llana, va a la ventana. Vale, vale. RISE, 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 RISE. Mal cálculo. No me afecta. Esto no hay vida, esto no hay vida. ¿Tiene más pelotas? Es posible. Sí. Tres, dos... ¡Oh! Perdón. Vale, nada. ¡Gota! ¡Chantes! ¡Gana! ¡Ah! ¡Auncuro! Tío, te ha dejado hecho mierda. Es un kite que quema, ¿no? Pues doble, PEM. A ver si sale bien. A ver si puedo ver. Si pierde otro. ¿Está quemando? Sí. Está quemando, ¿vale? ¿Dónde te las tiró antes la primera vez? Sí. ¿Quién en el medio? Sí. Si lo pone ahora, no le da tiempo. ¡Opa! El otro. ¡Caja! Beru, abre arriba. Abre arriba el techo. No sube uno, creo. Uno aquí. Beru, si bajas amarilla... Bueno, ahora. Hay uno aquí por cajita, ¿vale? No hay info. Aquí hay uno, ¿eh? No sé qué es esto. No sé qué es esto. En fin. Ah, vale. Estos amarillas. Eh, amarilla. Puerta amarilla, ¿eh? ¿Se abre? Dentro. Buena. Ahí va. Tiene esto el de Fios, ¿eh? Me huevo. Me gustaría que se curase. Está jambo, pero... Tengo una plant. Sí, yo, sí, yo. Ah, es romper al Ibit. Está de mierda, tío. Tengo amarillas, yo tengo amarillas. Bueno. Oye, ¿por qué en la cámara no escucho el arma de Beru, tío? Porque lleva el silenciador. Es que voy a llevar el silenciador, sí. Dios, contra Thanos. Ahí está. La corrida de Thanos. Sí. 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 Sí.